¡Gracias! Si un sustantivo masculino, ON, termina en una consonante, o un sustantivo femenino, ANA, termina en la vocal A, en la mayoría de los casos añadimos Y para hacer el plural. Por ejemplo, mamá, mami, cot, katy. ¿Y tú? ¿Qué palabras recuerdas? ¡Vamos a practicar juntos! Ok. Mášina, máši-ny, tělefón, tělefón-ny, stó-l, stá-ly. ¡Mолодец! Muy fácil. ¿Y las otras palabras? Si un sustantivo tiene al final ya y crátкая, o mějký znak, el signo suave, usamos la terminación y. Además, la terminación y en el plural tienen las palabras que terminan en g, k, ch, ch, j, š y š. Rubl, rublí, bank, banqui, musei, musei. Ah, ¿entendí? Es muy fácil. K, niga, k, nigi, rúčka, rúčki. ¡Wow! Lo estás haciendo muy bien. También hay palabras del género neutro. Si ANO termina en O, en el plural usamos A. Por ejemplo, DELA, DELA, PISMO, PISMA. Si la terminación es Y, en el plural la cambiamos por YA. Por ejemplo, MORI, MARIÁ. Voy a recordar ANO, AKNO, OKNA. Pero en ruso, como en cualquier idioma, hay un grupo de excepciones que hay que recordar. Pero hoy no vamos a hablar de ellos. Sí, de acuerdo. Es suficiente por hoy. Vamos a practicar un poquito más. Intenta hacer el plural. TAL. TAL. SITE. 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 CAMERA. CAMERA. CAMERY. PARK. 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 MORE. MORE. MORIA. DELA. DELA. MUZEY. 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 DELA. DONZE. DONZE музыкант. CAS spending. PARK. DELA. WZEY. 20, 26,v, CW. CLайтесь apparently. True drenate. Türkiye support from CW. We were rich KGI. Push that I can listen you and dignify buy Ubernage today How is very quickly and non-f variene who knows what you can know? this is a true life for real app